Hola a todos, estamos aquí en la web de Canva canva.com es para el diseño de miniaturas de YouTube o presentaciones etcétera y estamos ya dentro de lo que es Canva es un software online gratuito con lo cual a través de haceros una cuenta podréis hacer miniaturas con más diseño que las típicas miniaturas vamos a ver cómo utilizar un poco el Canva el Canva sobre todo pues podemos ir a lo que es elementos vamos a elementos y vamos a fotos gratuitas en fotos gratuitas algunas hay que pagar un euro más o menos pero ahora mismo todas estas son gratuitas tiene fotos muy buenas con lo cual se puede elegir entre catálogos bastante extensos y vamos a elegir una por ejemplo esta clicando encima ya directamente como veis podemos llevarla a las dimensiones que nos interese si nos pasamos del lienzo no pasa nada porque básicamente como veis se puede ir extendiéndonos por encima de lo que es el lienzo no saldría pero vamos a ver podemos subirla un poco para arriba vale llevamos un poco para arriba también la podemos voltear aquí con el voltearla un poco vale lo que acabo de hacer es parece ser quitarle luz vale y vamos lo vamos a dejar así y luego aquí en la parte de abajo vamos a poner un poco de texto texto que como veis hay muchos tipos de letras están aquí infinidad de tipos de letras vamos a poner aquí por ejemplo este mismo como veis es gigantesco pero podemos reducir reducir a la medida que nos interese como si fuera un sello podemos poner aquí como si fuera un sello y aquí podemos escribir dándole esto podemos escribir lo que nos interese por ejemplo easy easy match ponemos easy match ya tendríamos lo que es la fotografía para descargar hay que darle aquí descargar y podemos elegir entre el pdf para impresión el recomendado según la fotografía nos recomendarían nosotros el png para transparencias jpg es el típico foto a mi me gusta descargar en jpg le daremos a descargar sobre todo suscribiros al canal compartir el vídeo como veis Canva es muy fácil de hacer fotomontaje de hacer un poco de poner el texto y y una vez que se ha descargado pues ya tendríamos lo que es ya tendríamos la la composición realizada de jpg suscribiros al canal darle un buen like 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 y como veis que composición increíblemente fascinante la fotografía de una calidad hd y con un texto que le podemos variar podemos poner diferentes textos como os guste sobre todo suscribiros al canal y compartir el vídeo hasta luego que le vamos a ver con un texto que le vamos a ver